No es como comienza, no es como comienza, es como termina Respeta mi información, respétala, respétamela Allí quiero que se quede, allí quédese Es un gran técnico Respeta la padula Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos al Habla Sensei Hoy día estamos 21 de diciembre, 7 de la noche con 5 minutos Si nos pueden seguir, comentan y compartan la transmisión Pueden seguirlo en el Valencia Silvio Oficial y también en el YouTube Silvio Valencia Oficial Ha campeonado de Sporting Cristal Le ha empatado al conjunto crema y lo ha sacado campeón Y mis dos compañeros, Fluflin y Fluflón Dijeron, gana la U Vamos a ver, ¿Qué pasó con la U? Hola Carlos, muy buenas noches ¿Qué pasó con la U? ¿Qué pasó con la U? ¡Pisó en falso la U! ¡Pisó en falso la U! Hola Silvio, ¿Qué tal? Un saludo para ti Para Diego y para todos los amigos de Habla Sensei Así es, le faltó un gol, tan simple como eso Le faltó un gol a este universitario que Creo que termina reconociendo la superioridad del rival Y obviamente hay que extender la felicitación a toda la gente Sporting Cristal, creo que con justicia se ha Consagrado campeón del torneo Ha sido un justo ganador y seguramente vamos a dar más detalles durante esta hora Bien, no sé qué pasa con Diego, entra, se va Tiene un internet de suyo y se va Llega y se va ¿Qué tal Diego? ¿Cómo te va? Buenas noches, bienvenido a Habla Sensei 21 de diciembre, 7 con 6, te escucho Te escucho, para Para ¿Para qué? Espero que se vaya solucionando la señal Sí, ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos Sí, bueno, se cumplió todo lo que dije, ¿no? Eso para empezar Pero que si tú dijiste que la U ganaba ¿Dónde se cumplió? No, pero ya después yo cambié mi posición, hermano Yo me di cuenta que la U ¿Cuándo te ha cambiado? Señor, cuando usted no ha cambiado Ustedes y Panesi dijeron que la U clasificaba La U, la llave está abierta La U va a clasificar Y al final, hermano, usted se está volteando ¿Cómo, cómo que se volteó al final? No A ver, a ver, explíceme Pero estaba abierta la llave al final ¿Qué, o sea, qué, y cuando Pero no clasificó ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa cuando Pero está bien, pero no clasificó ¿Qué pasa cuando la U mete su 1 a 0? Ya ¿Qué pasó? Ahí, ¿qué pasó? Te estabas comiendo tus palabras No, si faltaba todavía El partido no había terminado Faltaban todavía 40 minutos O sea, no, no No se alegre No se alegre por el gol que hizo Por eso digo Es que usted y Panesi dijeron La U, la U ¿Dónde está la U? Por eso digo Dime, ¿qué pasó con la U? Me gustó la U A mí sí Pero no le llega a alcanzar Por el que encuentre el gol a los 5 En una Creo que se vuelve a equivocar En el portero Solís Porque le pega mal Quintero Un buen desborde por izquierda Y le pega media mordida A la pelota Carlos, parece que tiene Algunos inconvenientes A ver A ver A ver, Diego No sé si ahí está Diego Bueno, no, no Diego está con más problemas Que comiso para armar Este universitario Y lo que se va a venir Lo que se va a venir Ahora el otro año Para universitario Y también para Sporting Cristal ¿Se queda con eso? A ver, hablemos Ahí está Vamos directo entonces Al grano Como se dice A ver Tiene contrato Eso ya todos lo sabemos Tiene contrato de comiso Claro Y más allá de algún deseo De algún Sí, me estás copiando bien A ver, de algún deseo Digamos, de alguna intención Por ahí Me pudo haber deslizado Comiso En teoría Va a regresar Los primeros días Esa hoy Es la información Que comiso Va a regresar Los primeros días de enero Y está pactado Para que empiece La pretemporada El 9 de enero 9 de enero Apunte 9 de enero Ya comiso Ya está en Argentina Ayer se fueron Después del partido Sobre las 7 y media De la noche No solo él Sino Alonso Urruti También Lo de Jonathan Dos Santos Que Tengo entendido Va primero a Uruguay Bueno, ya está en Uruguay Y va a México Para incorporarse A su nuevo equipo Otros integrantes Más del comando técnico Y Al menos eso En lo que respecta A la U Y hoy Hoy fue un día Movida en cristal Porque Mosquera Llegó temprano A la sede de la Florida Y Sobre el mediodía Sostuvo Un importante almuerzo Con el presidente Del club Y ya Empezando a planificar Lo que será El equipo El armado del equipo El próximo año Para Sporting Cristal Silvio O sea Para concluir En este En este primer informe Que la producción Lo va a poner Va a regresar El profesor Comiso Comiso tiene un contrato Y lo va a hacer respetar Llegaría Entre 8 y 9 Al país Y hoy se reunió En el otro bando Mosquera Con la gente De Innova Donde prácticamente Lo de Mosquera Es sabido Se va a quedar Dos años más Él ha firmado Un contrato Un vínculo O sea Vamos a tener Comiso para rato O por un año más Y también Roberto Mosquera Pero nos metemos Al partido Nos metemos al partido ¿Qué te dejó Diego El partido en sí? A mí realmente Yo voy a dar Como mi primera entrada Me gustaron los cambios De comiso Metió mano al equipo Metiéndole y diciéndole al rival Jugué mal Voy a cambiar jugadores Me gustaron esos tres volantes Alfajeme Con todo lo que jugó mal Pero me gustó Alfajeme Guarderas Y me gustó Barco Atrás obviamente Le da seguridad Alonso Yo no sé por qué No jugó el miércoles pasado Y también No lo puso A Millán No lo puso A Donald Millán El profesor ¿Qué es lo que te dejó Diego En sí El partido a ti? Sí Y me parece Y me parece Que estuvo correcta La decisión Porque si nosotros Hablábamos De que queríamos Un universitario Con más actitud Al margen De este tema De que nosotros Entramos en debate Que todos los jugadores Tienen que tener actitud Yo creo que la U Salió Y el plan era Convertir un gol Empatar la llave Y que no le conviertan Pero ese fatídico Centro Que no lo puede Carvallo Digamos Apagar el fuego Ahí se le acaba El plan A la U Pero yo creo que Un planteamiento inicial De Comiso Al margen de las críticas Que yo siempre le he dado Hermano Yo creo que Comiso Sabía Qué clase de partido Iba Iba Se le venía ¿No? O sea Para mí Para mí bien la U Para mí Dentro de su Sí Para mí bien Porque dentro Dentro de su guión Le estaba saliendo el plan A ver Ahí tenemos Problemas No, no Está bien Carlos Carlos A ti Si no que yo Yo había muteado A ti Qué sensación Te dejó el partido Qué es lo que Ves de este encuentro A mí me parece Diego Vázquez Criticaba Y decía Que la actitud Que el partido pasado Dónde está tu actitud Esta es la actitud Que tiene que O sea Irle a la U A ensuciar el partido A meter A friccionarlo A Cristal Eso no le gusta Cristal A incomodar Al equipo Eso es lo que Olvidó la U El miércoles pasado Carlos Lo que pasa Es que Cristal A ver Yo creo que Cristal Ha sido superior A lo largo De los 180 A mí no me queda Ninguna duda La diferencia Es que si la U Logró de alguna manera Equipar ¿Y cómo decías Que la U Le iba a ganar? No A ver Yo te estoy diciendo De los 180 minutos Cristal fue superior Y la U Ayer Termina así Haciendo lo que Le habíamos pedido El miércoles Que corra Que corte Que le meta más ganas Bueno Actitud Como le dicen Pero hemos visto Que ni así Le alcanzó O sea No le alcanzó Más allá Que quedó a un gol Pero no No tuvo las Las ocasiones Digamos Si yo Yo te pregunto ¿Qué ocasión Clara Podría decir Universitario Que no No pudo concretar Para ver Uy con ese gol Hubiésemos ido a la larga Hubiésemos ido A los penales ¿Por qué remarcas eso A un gol? O sea Cuando tú remarcas eso A un gol Ya está bien Pero al decirme A un gol Para mí Eso se engañó O sea Está bien En un gol Sobre lo que se vio Pero Cristal Se perdió ¿Cuántos goles? O sea A mí Yo no remarco Nadie remarca A cada rato A un gol Entonces El jugador De la U Debe sentirse Tranquilo A un gol Nada más Por eso te decía Lo de los 180 minutos ¿Por qué? Porque En el primer tiempo Cristal También tuvo dos claras Hay dos claras Un tapadón de Carvalho A un remate de zurda De Manuel Herrera Y otra de Corozo Que se lo saca de encima Pero quedó sin ángulo Prácticamente Creo que era para tirar Un pase atrás Tuvo dos clarísimos Pero Carlos Pero Carlos El jugador El jugador Le fue armado Si Cristal Si Cristal Si Cristal No concreta No concretó el miércoles Y hoy Tampoco concreta dos Puede haber una especie De suerte de campeón Como se dice Las que no concretas Después las terminas pagando Pero no terminó ocurriendo Y al final Pasó algo impensado Que Carvalho Pasó de ser héroe avillano Carvalho un error La verdad que Inconcebible Un error que O sea Si tú pones en una apuesta Quien no se puede equivocar Es Carvalho Y Carvalho termina cometiendo Un tremendo error Y bueno Prácticamente en ese detalle Se define el partido Yo no digo que la gente Se va a sentir tranquila La gente de la U Pero Tampoco podemos Dimensionar las cosas Yo no creo que Cristal Más allá que te digo En los 180 En el trámite Mostró ser superior Pero tampoco es tan superior O digamos Lo ha dejado Lo ha hecho ver Chato a la U Es lo que yo creo Numéricamente Al menos No lo pasó por encima No lo pasó por encima Pero como Mira en el marcador no Pero como que no lo pasó Por encima En el marcador no En el marcador no Claro Ya pero en el juego sí En el juego sí Termina siendo superior Cristal Termina siendo superior Pero tampoco Está bien Está bien Está bien Pero Pero en el juego Fue superior En los dos partidos Y es mentira O sea Cuando Carlos Acá a rato remarca Cuando alguien venga Y diga ¿Y cómo es el primer partido? Empató Y el segundo Lo empató Y el primero O sea Se va a tirar un chasco Que así no fue Que Cristal Lo debió ganar Este segundo partido 2-1 3-1 Porque fue increíble Los goles que se perdió Cristal En el segundo partido Claro Totalmente ¿No? Ahora pero Más allá de eso También dices Herrera Granura Se corta Se corta Diego Por rato Por eso se pierde un poco El hilo De la De la De la conversación No Esos son detalles En el partido pasado También hubo dos situaciones Que Que falla Cristal No las concreta Pudo haber ganado 4-1 Pero claro No vamos a hablar Del pudo Lo concreto Es que quedó Dos a uno Y le dejó vida A la UCI No con el cuatro a uno Esto estaba definido Y luego en el primer tiempo También le vuelve a perdonar La vida Cristal Universitario Por eso digo Termina siendo superior En el trámite Durante los ciento ochenta Pero no lo tradujo En el marcador Y tampoco creo Que haya sido Tan superior O sea Porque si hubiese sido Tan superior Lo hubiese concretado Por lo menos La mitad De las que hubiese sido Un marcador más amplio ¿No? Un tres a uno O un cuatro a uno ¿No? Es lo que yo siento ¿No? Diego Pero bueno Eso es sobre el partido ¿No? Sí, bueno La verdad que La señal está pésima Espero recuperarlos pronto Los escucho entrecortados Pero No sé A mí la verdad que me sorprende O sea Hermano La U Así como hablan Muchos critican Y todo lo demás La U lo equiparó Con ganas Con huevos Eso no Ojo Yo no soy hincha de la U Yo quiero que Comiso Se vaya Pero es otro tema O sea Cristal ganó Sí, bien Pero ganó con lo justo No se vayan a equivocar Porque el fútbol Se gana con goles Cristal O sea ¿Tú qué crees? Que yo voy a contar Las ocasiones de gol Dame el favor Dame el favor Dame el favor Lo pasó por encima Lo pasó por encima Señor Señor Valencia Escúchame Escúchame No todos los equipos Juegan igual Hay equipos que llegan poco Y que convierten No se comproquen Señora Está bien Pero lo pasa por encima El primer partido Lo pasa Y el que se queda con ese resultado Es engañoso Obviamente No traduce en gol Pero todos repiten Deja la llave abierta Está bien Yo pregunto Y si le ganaba 3 a 1 No dejaba la llave abierta Si ganaba 4 a 1 No era abierta la llave Igual era La llave siempre La llave siempre va a estar abierta O sea Sería cerrada Pues Si yo O sea Si le metió 3 La 1 también le puede meter 3 O no le podía meter 3 Escúchame Con el 3 Papá lindo Ahí tiene la palabra clave Que engañoso Que engañoso Si tú ves la final de ida Está el partido 1 a 0 Y lo ves a Cazulo Que se enfrenta Contra 5 defensores A sus 38 años Y le gana 5 defensores Eso es engañoso pues Eso en otro partido No lo hace Es engañoso Pero lo hizo Pero lo hizo En este partido Justo en el final Lo hizo Entonces Y lo que hizo Fue que también El primer partido Terminó 2 a 1 Y este partido Terminó 1 a 1 ¿De dónde tú me sacas La superioridad? Es así Son hechos No son opiniones Es raro Es raro Que eso pase Como te dice Carlos En el juego es superior Ya en la culminación De ocasiones Seguramente que no Pero si traduce Todo lo que produce Cristal O sea Los marcadores Pudieron haber sido Más amplios Pero reitero No lo marca Más allá de eficacia Buena actuación de Carvalho Que también estuvo bien Y seguro O sea Yo no lo voy a matar A Carvalho Por ese error Está bien Ese error de él grave Pero más allá La U No tiene grandes oportunidades De gol O sea No encontré Ese socio importante Con los extremos No lo encontré A Dos Santos En estos dos partidos A mí me parece Que si la U Jugaría otro partido Más un día miércoles Tal vez le vaya mejor Porque ya estaba Encontrando un poco más Ese ritmo de juego No apareció Ese universitario De esa fase 1 Que todos creíamos Pero de qué te sorprendes Si la U Todo el año así La U Hasta el rival más pequeño Le juega golpe por golpe No ibas a esperar A que la U Le cree 20 ocasiones Y que le convierta 5 Pero ojo A mí Y escuchaba por ahí También otro comentario Y les pregunto a ustedes Yo creo que donde sí Cristal Termina de No voy a decir masacrar Pero sí De dejarlo mal parado A la U Eso sí Es en el aspecto físico No puede ser Que universitaria Perdón Que Cristal Con 3 partidos más Haya terminado entero Porque ayer la U Después de conseguir O perdón Después de que le empataran Con ese error de Carvalho Se le lesiona a guarderas ¿No? Se le lesiona a guarderas 3 minutos después Y 5 minutos después Se desgarra a Quintero El panameño Entonces Un equipo que ha venido Descansando O bueno Mejor dicho Sin actividad 16 días Y que se le lesionen Dos ¿No? Y por ahí De repente Me estoy olvidando De alguno Te habla De una diferencia Y esto lo hablaba Yo con alguien Con alguien De adentro De universitario Y que él reconocía No tanto el juego Porque en juego Sí, de hecho Cristal tiene más ideas Que la U Eso es cierto Eso es algo Es algo concreto Lo que pasa es que Carlos Juegan distintos También Correcto También Juegan distintos Pero al final Cristal Muestra más argumentos Por decirlo así Más argumentos Que universitarios Pero ojo Esta persona me decía Pero escúchame Pero perdón Pero perdón Lo que pasa es que Muestran distintos Porque el otro Cristal Elabora más O sea Al paladar De que los que le gusta A ti no te gusta A mí sí me encanta Eso de elaborar Intentar A mí me gusta Por ejemplo Ese cuando te dice Es el arte del toque Del buen jugar Ese es el pasar A ti no Tú quieres ganar directo A ti te gusta Ganar como sea Y meter esa pelota O sea Tú eres más práctico Entonces Hacia eso va comis Entonces El otro es más elegante Para jugar Sí, totalmente Ahora tienes que también Claro Pero no Para jugar bien No deberíamos No deberíamos Digamos creer En lo que O sea Es que a ver Cuando un técnico Declara Eso puede ser O muy importante Pero depende también Cómo lo pondere La gente que lo escucha Al final Mosquera ha ganado Con lo justo Eso ha sido la realidad O sea La religión del toque No se ha visto En la final Así justo Juegos firmamente Frontales de Cristal Y al final Se lo cambió No puede decir Y los No lo pueden decir Con lo justo Pero no puedes Decir por lo justo No sé Yo A mí me Me molesta Que digas Con lo justo Le ganó No, no sé Pero Silvio ¿Sabes dónde 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 te metes Estas palabras Dónde no te cabe el sol? Porque tú pediste Actitud De la final de ida A la final de vuelta Mira, hubo actitud Y mira cómo Lo equiparó la U Ojo Oyo a la U Yo odio a la U Y odio a Cristal Lo equiparó la U Claro Lo equiparó la U Pero de dónde dice Que lo pasó por encima No, no, no Lo pasó por encima Pero escúchame Cortar Le crea más ocasiones de gol Le crea cuatro, cinco Sí, porque la U mete Lo incomoda Trata de cortarle aquí Meterle por la banda Alonso va con la pierna arriba De Herrera Para incomodarlo Y eso no le gusta Realmente Al jugador peruano Escúchame Escúchame El rendimiento El rendimiento En el partido de ida Cristal acá En cuatro días Comiso le cambió A dos piezas Del medio campo Del medio campo Le cambió un back centro Y así estuvo Así estuvo Ojo que este partido Terminó empate No se equivoquen Cuidado El primer Para ir con Carlos El primer tiempo ¿A quién favoreció En este segundo partido? El primer tiempo ¿A quién favoreció? El primer tiempo El segundo El primer tiempo Bajo Un primer tiempo Bajo Pero Cristal Fue el mejor Segundo tiempo Parejo 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 Porque Cristal Perdón Universitario Encuentra la ventaja Y luego ya Se da un partido Distinto ¿Qué hace? ¿Qué hace Comiso? ¿O qué hace la gente de la U? Hace A ver Ya ustedes me dirán Si están de acuerdo o no Pero parte de la estrategia Era cuidar esa ventaja Y yo creo que Más allá que no lo hayan dicho No lo vayan a admitir Querían descansar Con el 1-0 Querían quedarse Con el 1-0 Asegurarlo Tirando las líneas atrás Y defenderlo a muerte Hasta la última instancia ¿No? Y matarlo en penales Que no me parece mal Me parece algo inteligente Pero ¿Qué pasa? Si tu arquero se equivoca Y comete ese blooper Obviamente Pues ya se te viene todo abajo Encima se te lesiona Un jugador Después se te lesiona otro No tienes nada más Y ojo La U no lo pierde ayer Ayer empata 1-1 O sea Por eso digo Correcto Por eso digo Y cuando lo pierde la U No, en el global Pues no O sea En el partido de ida Finalmente es donde Donde termina perdiendo Por ese gol de diferencia ¿No? Por eso digo O sea Hay dos Hay dos Hay dos maneras De analizarlo ¿No? Por el marcador Y también obviamente Lo que tú acabas de hacer ¿No? Preguntar ¿Quién fue mejor En el primer tiempo? ¿Qué es lo que debió hacer la U? Ahora No sé si me equivoco Tengo una sensación Los hinchas de cristal Deben disfrutar de su equipo O sea Es un campeón Merecido Justificado ¿No? Y finalmente Pero siento como que hay un resentimiento De los hinchas de cristal Como que De alguna manera Han defogado No sé si hay resentimiento Pero han defogado Ellos sienten como que la U tenía Toda la de ganar Tenían más apoyo Deberían sentirse orgullosos de su equipo ¿No? O sea Ser felices Yo le diría O sea A ver Pero ellos se sienten orgullosos Pero los hinchas se sienten orgullosos Parece que no Parece que no Es más El hincha del cristal Tenía que coronar el partido de ayer Porque el cristal venía con 16 17 partidos jugando Entonces Ayer era coronar Esa gran campaña que tenía Porque ayer No O sea No podía coronar Un muy buen momento Que venía el cristal en su vida Y ayer lo pudo haber perdido Pero no Coronó Toda esa racha De muy buen trabajo De 16 partidos Ayer lo corona Lo ratifica Diciendo al rival Soy superior Porque vengo En su vida Vengo Vengo en una alza importante El equipo No sintió el cansancio El equipo Mostró un patrón Que Roberto Mosquera Hay que aplaudirlo Poniendo a Cazul En una posición distinta Llegando en un extremo Porque Mando a Chávez Y así Todo lo que hizo Mosquera Hay que felicitarlo también Porque Porque yo Yo entendería Yo entendería Perdón Pero eso no significa Creer en lo que dice Dale Yo entendería Yo entendería Que existe una molestia Porque de repente No lo reconocen como tal Todos A una sola voz Han reconocido La Digamos El título merecido De Sporting Cristal Cristal es un justo campeón Todo el mundo Pero el señor Pero parece Las tonterías Y dice que no le No le reconoce nada A Roberto Mosquera Que miren Miren lo que En que En que En que Se está O sea O sea Para ti Carlos Panés Para ti Carlos Panés Le compras Todo a Mosquera Marcó época Marcó una historia En Cristal Por favor Hazme el favor Marcó época A ver Hay que separar las cosas Qué rica racha 17 partidos Ganando Ganándola A Carlos Por favor Una cosa Una cosa es que no nos guste Mosquera Por algunos Como Por ejemplo La forma de declarar Pero no se le puede quitar el mérito Y que Este año Mosquera Se ha dado De declarar A su campeón Y Y como lo dije el sábado Ahí En la radio Ahí en exitosa Cuando tú eres campeón Nadie te puede discutir Y sobre todo Por la forma Como lo ha hecho Cristal Cristal Pero 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 Este señor de gorra Atrevido Con No, no, no No, no, no Atrevido 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 Con Roberto Déjalo que declare Escúchame Él es bicampeón A ver Él es bicampeón Bicampeón Es bicampeón Bicampeón Campeonó con En binacional Y ahora Campeonó Con Es bicampeón Es bicampeón Es bicampeón Es bicampeón Es bicampeón Hoy Hoy ya no se le puede O sea Hoy a Mosquera Es difícil criticarlo Por el momento que está Está claro Más allá de tus gustos A ti no te puede gustar Comigo No te puede gustar Está bien Y además A mí no me gusta Mosquera Yo le he dicho Pero hoy En este momento Es Ahora Podemos entrar Si quieres A la discusión Si es hoy Mosquera El mejor técnico peruano Esa es una muy buena pregunta Para mí Pero qué competencia Tiene Pues hermano Al inicio del programa Hablamos de comisos Silvestri Es que A ver Ahí ve Muchachos No pero Pero permíteme Pero 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 permíteme Los hinchas pueden opinar Lo que quieran Pero nosotros No podemos comprarles A estos señores A ver Yo tengo una cosa Eh No sé Huevita es Es un gran jugador Pero no puedo decir Que es crack pues Crack es Eden Hazard Pues hermano O sea Mosquera ha hecho Una linda campaña Con estadios vacíos Con 20 equipos Casi Se da cuenta La gente se da cuenta Que este tipo Se está llenando la boca Yo me voy a meter Las palabras por el ano Pero no No Cuando pase a octavos De final de la Copa Libertadores Acá se pasea tranquilo Pero no Pero Es el mejor técnico peruano Contra quién Compite hermano Contra quién Compite para ser El mejor técnico peruano Mira Con Silvestri Con Pepe Con Pablo Segarra Con Barrecho Pero ellos no Pero ellos no entrenan Qué fácil Pero ellos no entrenan Equipo Entonces tú estás Entonces tú estás Menospreciando El campeonato De un técnico peruano Que ha hecho muy bien Las cosas Que ha Digamos Explotado virtudes A jugadores Que no los teníamos Como Olivares Como Cazulo Pondiendo en otra posición Ratificando a Loyola En un buen momento O sea Tú no le das posibilidades Le estás pegando Un técnico Entonces si campeonaba La U también Te diría pues Campeón comiso En un campeonato Donde no le O sea Dale mérito Hay que reconocer O sea Me parece que eres injusto Y no reconocer Como Roberto Mosquera O sea Tú en todo caso Podrías decir lo siguiente Silvio está bien Le voy a reconocer Pero le pido La siguiente tarea Pásame de fase Roberto Pásame de fase Para por lo menos Yo decir Estoy ante la presencia De un técnico Que por lo menos Ya me pasó de fase Y puedo por decir Que un técnico Es importante Eso Pero decir que Es un campeonato A quien le ha ganado No pero Me parece que eres Pero Silvio Pero tú has dicho Que los peruanos No tienen nada que hacer En la copa Pues hermano Nada que hacer En la copa Que reciban Un millón por partido local Y que se vayan Pero no tienen que hacer Nada en la copa Entonces ya que reciban Su plata nada más No pues Pero pídele eso Señor Póngale usted La valla alta Póngale la valla alta Al entrenador Pero pídele eso usted Qué rica concha Qué fácil es No pedir nada Nada Claro Que aparezca otro binacional Que le metan Veinticinco goles En seis partidos O que aparezca otro Alianza Lima Que pierda Veintitrés partidos Seguidos en la copa Libertadores Así quieres ir a Qatar Así quieres ir a Qatar Qué rica vida Pero eres muy mezquino Eres muy mezquino Carlos Pero si Mosquera se pasea En el fútbol peruano Hay que pedirle un poquito más O estoy loco Hay que pedirle un poquito más Ahí yo pondría El parche Porque que haya sido Mi campeón Yo no creo eso De que Mosquera Se esté paseando En el torneo peruano Yo no lo creo Yo tampoco Por eso Él dice Hace rato me está diciendo Este Bueno Panes está diciendo Que por un gol Mira Si se hubiese paseado Estaba por un gol Mira Por un gol No se paseaba Porque si se pasearía Hubiese estado pues Terminado tranquilamente Campeón Ya para que hubiese Jugado partidos O sea Ha tenido complicaciones Mosquera Con equipos que le han hecho El parche Ayacucho le hace Le hace muy buenos partidos Obviamente Le gana por un tema De contundencia De jugadores Que tiene Pero bueno Me parece que en ese lado Eres muy mezquino Pero te respeto Esa opinión Diego Carlos ¿Qué otra sensación Más te deja De esta final? ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué compartía? Te compartía Lo A ver Lo que me decía esta persona Y me parece Hidalgo Reconocer no solo el juego Sino La institucionalidad De Cristal Que creo que es algo Que también Es más Nos pusimos ahí A debatir Nos intercambiamos opiniones Y muy buena De verdad A ver A ver Me parece que hemos perdido El contacto con Carlos A ver Diego Volvemos contigo Se congeló Carlitos ¿No? Sí 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 Justamente Carlos Carlos hablaba En la conversación ¿Ya lo recuperé? ¿Lo recuperamos? En breve En breve En breve A ver Este Sí Pueden yapear Este Diego Y yapear Para poner un poquito Para poner un poquito De paños fríos Sí Te quiero recordar El número Y yapear Y yapear Y yapear 923 727 306 Para que cada uno Integrante del Sensei Tenga su espumante Adulterado En esta Navidad Ah Ahí estamos de nuevo A ver Ahí está Carlos Sí Sí A ver Carlos Sí 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 No Es una tontería Esta señala Sinceramente A ver No Te decía Te compartí algo Con respecto a lo que me decía Esta persona Una buena charla Que compartimos ahí Y me hablaba De un tema Que me dejó callado Porque Él hablaba De la institucionalidad De Cristal Y que parte De esa institucionalidad Que involucra a todos Menores Primer equipo Todo Me hablaba del tema médico Me hablaba del tema físico También Y mira Escucha Y yo aprendí Al menos O sea Hay tipos de lesiones Obviamente Todos lo saben ¿Por qué Cristal En estos últimos años No ha tenido No ha tenido Muchas lesiones articulares Ah Cuando me dijo eso Yo dije Ah mira caramba Mira Mira que gran diferencia O sea Ayer a la U Se le lesionan Dos Lesionan dos Y a Cristal Y Cristal terminó entero Es más Todo a Cristal le hice Para jugar el miedo Y Cristal seguramente Lo va a hacer O sea Cristal terminó entero Y esa creo que Es la gran broca Con la U ¿Por qué no se lesionan? No me ha respondido Porque Porque es un equipo Es un club Que trabaja muy bien En la parte médica Y tiene un recuperador físico Que se llama Fernando Gilardi Que los tiene a todos A tope O sea ¿Por qué Cristal Termina rindiendo En estos cinco partidos? A ver Ahí está ¿Qué piensas? Dime 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 Pero o sea O sea Tú me quieres vender Yo no lo conozco A Fernando Aguilar Lo felicito Lo felicito Pero no me digas Que porque tiene O sea Aguilar O sea El recuperador Que tiene No sé Pues Este Voy O sea No vale El único El único El recuperador Acá El único Que hay Es Fernando Aguilar No no pasa O sea No No te dejes Tampoco No pero revisa Revisa el historial De De No Pero no No es O sea ¿Por qué no se va a trabajar Al Bayern? ¿Por qué? Claro De repente ¿Por qué no se va a trabajar Al Barcelona? Bueno O no O aquí Ahora Ahora ustedes lo están menospreciando ¿No? ¿Por qué no se va a Real Madrid? ¿Ah? Qué raro ¿No? Carlos Carlos Qué raro ¿No? ¿Sabes por dónde pasa? Yo yo reitero Es por los profesionales Por los mismos jugadores Que es lo que realmente Han tenido como base O sea Hay equipos que seguramente No han lesionado muchos jugadores No me digas que ese también Ese preparador O ese médico También hay que darle Su Su mérito Pero no No creo que pase por ahí Lo de Fernando Aguilar Seguramente Para mí Es un aspecto determinante Te diría Para mí es un aspecto determinante Para mí Para mí O sea En verdad Sí Para mí Porque A tener a un plantel Prácticamente Sin lesiones Es un mérito Y no solo de los jugadores Yo creo que hay Profesionales atrás Que creo que Nadie lo menciona ¿Y por qué no mencionas En todo caso Al preparador físico Que hace bien las cargas No las La sube En momentos Que tiene que subir De que Cristal Prácticamente Claro Entonces Por ahí yo te podría Sí Gran Gran porcentaje Del éxito de Mosqueras Porque ha tenido a Salvatore Al lado Desde Ahí sí Claro Ahí sí Salvatore me parece Un tipo que creo Que las cargas Las ha manejado bien Y es más Dicen los mismos Que no No han prácticamente Diego Carlos Han entrenado Básicamente Han descansado ¿No? Y lo poco Que para poder Recuperar a los jugadores Pero eso es un tema De preparación física También Ahora que tú me digas Que tengan un cuerpo médico Donde hay 10 15 No sé La sensación A mí me parece Que hay cuerpos médicos En otros equipos Que también No seguramente Van a hacer mucho Pero están a la par De Cristal ¿No? Y para cerrar Esa idea Bueno Lo que me daba antes En todo caso Comparto la opinión De esta persona Es que había Él sí notaba Una diferencia Entre universitario El club que representa Con Sporting Cristal Al menos en esos detalles Que parecen menores Pero que son determinantes ¿No? Y comparto Con Comparto con Con él ¿No? Pero bueno Diego ¿Cuál es el yape? A ver A esta producción Sí Sí A ver Voy a Voy a Voy a ponerme el día 923727306 Esa es la cuenta El yape Por favor Quiero por lo menos Regalarle un bacín A mi abuelita Es un número uno Punto número dos La producción me dice Hablen del comiso Versus Jorge Soto Porque hubo también Un conato ahí A ver Vamos a ver Vamos a ver Se le colgó A ver Ahí está comiso Ahí está Minuto 35 Va Va comiso Va comiso Se acercó Comiso Se acercó ¿Qué le dijo comiso? A ver Algo habla comiso Habla con Jorge Soto Tú 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 Ahí habla con Jorge Soto No lo tenia No lo tenia No lo tenia Yo como Pero bueno Pero algo le habla Comiso fuerte Y ahí está Bustamante El hijo Del cacique Bustamante Está Claudio Bustamante Que algo le dice Ahí está También son del sur Claro Son del sur Ahí está Garay Lo llama Y va Y va a expulsar Tarjeta roja Sacó Ahí está El preparador de arqueros Se lo echó Al preparador de arqueros Y también tarjeta roja Para comiso Le dice afuera Afuera comiso Vaya se le dice Ahí se va comiso Con los lentes ahí Patea el balón Y ahí está el preparador de arqueros De la U ¿Cómo se llama el preparador de arqueros De la U? Ese lo conozco El preparador de arqueros De la U Se me va el nombre El preparador de arqueros De la U ¿Lo tienes tú o no? No lo tienes Lo tenía Dame A ver Ahorita no Se me fue el nombre Disculpe Yo acá lo tengo De cristal Sí El preparador de arqueros De la U El preparador de arqueros De la U Que algo le dice A ver Por acá está No No lo Bueno en breve Si me ayudan Con el preparador Quiero Venegas Venegas Ahí está Ese tapó segunda Venegas 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 el micro Nada más Venegas el micro Que tomabas Tú no lo has visto A Venegas En acodichos Claro Venegas Siempre le he visto Al profe ahí En el En el Lolo Y ahora me da gusto Que tenga el primer equipo Venegas Pero ya Pero ¿Qué pasó? Carlos ¿Qué información manejas tú? ¿Qué? Algo se han dicho fuerte Creo que le pegaron duro A Canchita Algo así Se ha especulado ¿No? Mira Tengo la duda Si tiene que ver Con esa acción De Canchita Que seguramente Lo vamos a hablar Un rato Pero a ver Lo que yo tengo entendido En primera instancia Es que ya venían Desde el partido pasado Desde el partido pasado Ya habían dichos En Cristal Se quejaron mucho De que la banca De la U Reclamaba todo Reclamaba todo Eso le molestó A la gente de Cristal Al comando técnico de Cristal Y eso es lo que generó Un poco El intercambio de palabras Y esto de Rosel Con comiso No vendría de ayer Sino ya desde el miércoles ¿No? Desde la primera final Pero para mí No sé ¿A ustedes qué les parece? A mí no En todo caso No me parece mal De ningún lado O sea Ni de Rosel Ni de Ni de comiso ¿No? Más allá que lo han criticado Mucho Yo creo que la final Es más A comiso Lo expulsan En la final De hace siete años No sé si recuerdan Lo expulsaron Hace siete años También en la final En Huancayo Y es su forma de vivir ¿No? Yo por eso Yo a comiso Lo respeto bastante A mí Para mí se vive el fútbol Así ¿No? A ti te encanta Lo que hace comiso ¿No? Te aloca Su forma de vida Su forma de vivir Es más Ahí tengo el video Ayer fui al aeropuerto Y le grabé un video Y comiso ahí Saludó ahí a los hinchas De la U Lo saludó a los hinchas De la U ¿Qué dice comiso? Pronto Monosílabo Estaba Estaba monosílabo ¿No? Apenas respondió Por ahí A un Bueno Canal 4 Que estaba ahí ¿No? También el 7 Pero Pero obviamente O sea Pierdes una final Y yo Es más Yo no declararía Yo pasaría de largo ¿No? O sea Me disculparía Y me paso de largo No digo nada ¿No? Pero Pero bueno A mí Yo Yo concuerdo Con su forma De vivir el fútbol ¿No? Para mí se vive así ¿No? Es una final Es una final Y ahora lo de Cancha Ha sido muy cuestionado ¿No? Lo que Aparentemente habría dicho Comiso con respecto A Canchita No sé si ahí Pueda contar Este Con detalles Noticia de último momento A ver ¿Qué ha pasado? A ver Ponme ¿Qué ha pasado? Noticia de último momento Colegita ¿Qué ha pasado? A ver Noticia de último momento A ver ¿Qué ha pasado? Alex Valera Alex Valera Es el nuevo jugador universitario Alex Valera Valera Ahí está Alex Valera Ahí está La foto Con Pancho González Y la otra No logro No logro ver Quién es Si usted Pero el otro Es Pancho González ¿No? Ahí está Alex Valera Sí ¿No? Sí me parece que es Pero ahí lo veo A don Francisco Pancho González Y también Ex presidente De la segunda división Ahora como gerente deportivo Y ahí está Alex Valera Bueno Era Se veía Se caía de maduro Gracias producción Ya es de universitario De deportes Este muy buen jugador Carlos y Diego Mientras que se instala En breve Diego Carlos ¿Qué jugadores puntales Hay que destacar En cristal? Los puntales Tres Cuatro jugadores Puntales En el campeón Del fútbol peruano Que ya sumó La estrella veinte Veintitrés Para Alianza Y la estrella veintiséis Para la U La veintiséis Para la U Se van llevando De tres en tres ¿No? Veintiséis Veintitrés Y veinte Me quedo Me quedo Con dos aspectos O tres Te voy a poner tres En primer lugar Te pongo a Herrera Obviamente el goleador De campeonato Es una posición sensible Nunca puede fallar ahí Bueno Cristal acertó de lleno Y lo ha recuperado A Emanuel Herrera La segunda Para mí los tandems Y este es mérito de Mosquera Dos buenas sociedades Por derecha Madrid Olivares Le encontró la posición A este último Y por el otro lado Loyola Corozo Que ya venían haciendo Las cosas bien Desde el torneo pasado Desde la apertura Me refiero Y tercero Y eso también Ayer lo hablábamos Esta innovación táctica Tú Silvio Tú que eres coach Tú eres coach Una innovación táctica Que es ubicar al 10 Detrás de los internos Claro Yo también Y ojo Esto recién lo estoy viendo Este año O sea Ubicar al 10 Delante de los centrales Prácticamente O sea Tabar es un 10 Pero ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el movimiento? ¿O cuál es la lectura Que le da al jugador rival? Ojo Jugador universitario Dos internos Como Cazula y Calcaterra Que eran los que más corrían Ellos corren más que Tabara Ellos corren más que Tabara Pero corren en una zona Donde sí tienen que quitar el balón Todo esto Lo Lo Digamos Le da oxígeno a Tabara No Le quita presión a Tabara Y en lugar de ubicar a Tabara Delante de estos dos jugadores De Cazula y Calcaterra Ahora los ubica atrás ¿No? Y Tabara Ahí hace mucho daño ¿No? Balones largos Distribuye el juego Es algo nuevo Porque no Era poca vez He visto que un 10 Juegue delante de los centrales Prácticamente ¿No? Me quedo con estos tres aspectos De cristal Más que los jugadores ¿No? Pero bueno Mira Han metido ya Dos personas Han metido ya Ya dos personas Y vamos a saludarla también A ver A Iván Ahí está A Iván Loyola Vamos a saludarlo Al buen Iván Loyola Ahí está Mira a ver A Alex Maguña Alex Maguña Le ha puesto Ahí está Los 20 magasos Que quiere Ahí está Diego Vázquez Que quería Quería su panetón Ahí está Don Alex Maguña Le vamos a mandar Por lo menos Le regalaré un plumero A mi abuela Correcto No Tranquilo Alex Maguña Un buen abrazo Para el buen Alex Maguña Ahí está Mira ve de nuevo Alex Maguña Creo que Alex va a venir Creo Va a ser Va a ser socio honorario Lo vamos a poner Alex Maguña Un abrazo Claro Que venga hermano Que venga No Y acá han mandado También Acá han mandado Perdón Iván Loyola También ha metido su llape Y también para José Bizarreta José Bizarreta Que ha mandado También su llape acá Iván Loyola Está la gente Poniendo su Sus monedas Para darle La canasta Al buen Diego Diego Que arriba Mira a ver Ahí está toda la cuenta Que tiene que pagar Mira un sol Veinte centavos A ver Jujuy Cero cincuenta Ahí está Saludamos entonces a Iván Loyola Iván Loyola Y también a nuestro amigo José Bizarreta Gracias a por el apoyo Siempre A ellos Que Y al buen Alex Maguña Ya vamos a hablar seguramente Con el buen Alex Maguña ¿No? O Maguina Maguña o Maguña ¿No? Acá está Alex Maguña Bueno Maguña es lo que te gusta Más bien lo que le echas a la sopa Pero escúchame Uno Tengo que decir una cosa Me duele Me duele muchísimo Que me sea pésima Porque si no Trataría Como ya lo he dicho antes De atacar a Silvio Hasta que me despida Atacarlo hasta con mi última gota de sangre Atacarlo hasta que se enoje y me bote Pero bueno A ver Porque tú Sí, claro Me voy a ver con Botafogo Pero escúchame Tú te vas a ver con Santos Y con Botafogo Claro Por supuesto Ojalá Voy a luchar Voy a atacarte Con toda mi alma Pero a ver Carlos Pero mucho Carlos Mucho 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 Cuete Le revientas a Comiso Hermano Y yo no sé O sea Para ti Comiso Gran técnico A él le encanta Me dices Que mira el fútbol Como yo veo el fútbol Qué rico mi Comiso Y vamos a ver Cómo le ven la Copa Al Libertadores Escúchame Escúchame una cosita Por lo menos No, 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 no Escúchame Por lo menos Ya me lo trajeron a Valera La vez pasada Me lo trajo a Cris Martínez Él está enfermo Hay que tener mucho ojito Mucho ojito Con ese equipo Él quiere Él quiere la Copa Él está obsesionado Por la Copa Dice El torneo de acá No, no vale La Copa La Copa Yo quiero pasar La Copa La Copa La Copa La Copa La Copa Pobre que pasen Los dos en la Copa Y ahí te vamos a decir Oye Diego Diego mira Diego mira Acá está la Copa Mírala Pero yo Pero me encantaría Señor Me encantaría Meterme en mis palabras Por el reto Me encantaría Pero no lo hacen Pues hermano No lo hacen Tienen Tienen una oportunidad Para demostrarnos Demostrarnos A ti Y a mí Y a Carlos Y a todos Que ellos sí pueden hacerlo Que yo lo veo Archi complicado Lo veo Porque reitero Ya te los he dicho No sé si Carlos Para mí los pueblos Van de relleno A la Copa Van de mal en peor Claro Carlos A mí no me sorprende De que el dos goleso Para mí no puede Pero lo que sigue Ellos saben En qué se jacta Quieren ganar el torneo local Quieren esa estrella más Quieren que el rival Quieren que el rival Diga no Yo te gané este año Yo soy el campeón Y yo ya con eso creo Ya como se dice Se contenta Y reciben tres palos Ya están felices Ya están felices Y cobrar Y tres palos Claro Pero que O sea O sea Tú crees Tú crees Que el hincha de cristal El hincha de cristal Que de ocho torneos Ha ganado cinco No Entiende El hincha no El hincha quiere más No me entiende O sea Yo te digo Ellos Los dirigentes Ellos Son los que Ya con eso se conforman Porque saben Que los otros El hincha quiere más Cruzadito de brazos Cruzadito de brazos Que cobren sus tres millones Por partido de local Y si tú Al dirigente Le tocas la puerta Oiga Que te firme un papel Quedo tercero Y voy a la sudamericana Te lo firma feliz Hermano Feliz te lo firma Claro Lo que le importa Es la plata A ver Con el tema de comiso Que me preguntaban Sí Puede ser O sea Obviamente yo Hay temas Que yo no Opino Como objetividad Y lo mío De comiso Es más un gusto Que otra cosa O sea Puede tener errores No digo que no Y de repente Por ahí los voy a obviar Pero Claro Es un fanatismo Que tengo Ese tipo de técnico Vengo che A comiso Que te consiguen Objetivos Teniendo pocos recursos O no luciendo tanto Pero bueno Son gustos finalmente Y si acepto Que de repente Por ahí Carlos Pero lo ves llegando Lejos en Europa A comiso A ningún peruano Diego Lo ves llegando lejos No sé si lo dice acá No sé si lo dice acá Pero ningún peruano Te va a llegar lejos Pero 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 Que se habla Mire Quiere Que un peruano Llegue lejos Quiere No señor Quiere ser grande Piense en grande Pero 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 Piense en grande Con mejores jugadores Que no compiten Con vuestro hermano Pero No No Pero Pero Que no compiten Tú crees que los equipos Peruanos compiten Van de comparsa Te lo he dicho Tienes que aceptar Van de comparsa Van de reyendo Tú crees que cuando Cuando le Le toca a un colombiano O un argentino Dicen Perú Ya Creo que Hemos asegurado Tres puntados Lima Lima no es una Ya una En equipos peruanos Si le va mal Ahora Juan ¿Y cuándo va a cambiar Una pregunta ¿Cuándo va a cambiar eso? Cuando trabaje Cuando trabajen Cuando trabajen Bien las menores Cuando trabajen Pero se trabaja Jugando Papá Jugando No 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 Que te dije Que Brasil Le metió Seis No No Está bien Eso Eso no me sorprende Bueno hermano Ahí están las consecuencias ¿Cómo salió el siguiente partido Contra Bolivia? No sé ¿Cómo salió? Ganamos Tres uno Tres uno Ganamos Normal Viste Tampoco me sorprende O sea Me sorprendería De que Bolivia Nos gane Seis a cero Pero ¿Qué tú crees Que creamos Vamos a ganar a Brasil En menores? Si no tenemos trabajo O sea ¿Sabes cuándo vamos a mejorar? Pero si tú Pero si tú Pero para 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 Pero si tú eres técnico Como dice ser técnico Tú sabes Que el 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 roce Es lo que te hace ser competitivo Es el roce Lo que te hace ser competitivo A ver Eso vale Entonces no Mejor no hay que jugar Contra Alemania Porque Alemania Le va a ganar No hay que jugar Contra España Va a venir un día García Pai Y va a decir Vamos a jugar Contra Francia Vamos Gareca Y Gareca ¿Qué le va a responder? No hermanito Que Dios te ha vendido Pero contra Francia Vamos a perder Así que no hay que jugar Pero Diego No, no, no Sí Carlos Vas a ganar Pero él está yendo Primero el tema de equipo De repente Soy un imbécil Pero para para tener Roce Que jugar contra los grandes Papá Pero pero primero Pero no una vez Luego de selección En selección Si tenemos un nivel Más competitivo Por lo menos Pero tú me esperas Ahora el equipo de la copa Y luego me has hablado De selección Que es totalmente diferente El equipo nacional Es totalmente diferente Porque es una isla Nuestra selección Nuestros jugadores Que militan en diferentes líneas Es una isla Lo que es el torneo local Tú me has hablado De equipos De Copa Libertadores Que es diferente ¿Sabes cuándo vamos a mejorar? Cuando apostemos Lo que es independiente Del valle Reforcemos bien Las menores Pero trabajemos Con verdaderos profesionales Abajo Que sean los mejores Capacitados Y que a estos chicos Le demos toda la responsabilidad De que no De que no hay que traer Digamos extranjeros Que no marquen la diferencia Hay cuantos chicos Que los Y te lo debes saber Carlos Que no aparecen Porque los chicos Están estancados ¿Por qué lo matas a Amet? Si Amet vino diciendo Que va a trabajar a futuro Y ahora tú dices No, hay que trabajar a futuro Hay plazos hermano Para todo Hay plazos ¿Por qué lo mato a Amet? Porque en la federación No hizo ningún trabajo Ese trabajo viene de Pizerni Él se ha copiado Un trabajo que no es de él Ese es de Pizerni Pizerni trajo eso De masificar el fútbol Eso me lo quiere vender a Amet Si eso ya yo lo sabía Con el profesor Carlos Pizerni Que hizo aquella campaña Pero bueno Nos hemos desviado Del tema Suscríbete al canal Del Sensei Para activar Nuestro super chat Dice Y tener Jujuy Suscríbete A ver Otro más Que haya peado A ver Joseph Ochoa Joseph Ochoa Para la Navidad Ahí está Para la Navidad Acá me dice Dígale a Panes Le ha puesto Klop Miso Klop Miso le ha puesto Klop Que le ha puesto ¿Quién? Este ¿Quién dice? A ver Joseph Hurtado Joseph Hurtado Ahí está Joseph Hurtado Saludos para Joseph Hurtado Sé feliz Así es Francisco Lazo También ha metido Su yape Francisco Lazo Un saludo para Andrés Hurtado Fabricio Lazo Pero también bien malo Están yapeando Están yapeando ¿Qué dice? Díganos Díganos ¿Qué dice? Manda saludos Toda la gente Escúcheme Este Los cinco Seis Siete minutos Finales ¿Qué se sabe De Jales? Se sabe algo Ahí está Ahí está Producción Ahí está Quintero y Federico Alonso Vaya tema El de Alonso Vaya tema El de Federico Alonso ¿Por qué no jugó La primera final? Ahí está Eso ya quedará En la duda Del hincha De todos ¿No? A ver No, yo tenía tres preguntas Más que todo Para esta Renovó Alonso También Y ya lo acaban de presentar A Valera ¿No? Que Tengo entendido Va a ganar Menos de lo que le habían ofrecido En otros clubes Bueno Ah, le habían ofrecido Quince, doce y ocho Tres clubes distintos Va a ganar menos Bueno Bueno, no Te decía Preguntas O sea Por ejemplo Hablaba también con un amigo ¿No? Me decía Gianfranco Chávez ¿Merece estar en el once ideal del año? Él me dice que sí Porque Un futbolista Que aparece con dos goles En una final Tiene que estar De todas maneras Entre los mejores centrales O en el equipo ideal del torneo Yo no coincidía No, pero para mí va a estar Pero no ha hecho dos goles Hizo un gol ¿Cuál es el otro gol que hizo? Se lo dieron El de Carballo El de El de Carballo Es autogol de Alfajeme Es autogol de Alfajeme No es autogol de Chávez Es autogol de Alfajeme Pero estuvo ahí prácticamente No, no Pero Carlos Pero se lo dan a Alfa Se lo dan a Alfa Ojo En la Está bien Se lo dan a Alfa Es autogol de Alfajeme Ah, bueno No, está bien Si se lo han dado Está bien Pero estuvo ahí En la jugada del gol No Ay, ay, ay Esa es otra cosa Y a mí sí me encantó Un saludo Para otros que decían Que no servía Chávez siempre Me ha gustado Me parece que es un chico Que ha progresado Y me alegra por él ¿Sabes por qué? Porque nos demuestran Y le demuestra al técnico Vareca Que hay jugadores Reitero Hay muchachos que Reitero No digo que sean titulares Pero nos demuestra a nosotros Que sí tenemos valores Y esto hay que resaltar Pero hay un Hay un piojoso de gorra Que está Arriba Arribita Dice No Este Este campeonato No vale Que no le ha ganado Que no le ha ganado a nadie Mosquera Mosquera no ha ganado a nadie Mosquera no le ganó a nadie Yo quiero que pase la Copa Libertadores Que sea campeón Mira lo que le pide Pasito a paso Señor Bueno tú no quieres que pase Pues hermano ¿Qué quieres que te diga? Tú no quieres que pase Porque soy realista No Para ti Que cobren su plata Que cobren su plata Que vayan a su casa No Soy realista O tú Yo no quiero que pase O tú no quieres que Yo no quiero que Cristal sea campeón Si no tiene con qué Va a ser campeón De las Libertadores Yo Quiero Obvio Obvio Pero Silvio Date cuenta Date cuenta Silvio Date cuenta Hemos llegado tan bajo Que para Mira Para que decir Que un peruano Hace una gran campaña Es clasificar A octavos de final Date cuenta A ver A ver A ver A ver Carlos Carlos tiene más memoria ¿Cuál es el último equipo Que ha pasado a octavos de final? Yo ahí sí te digo A ver Dime Garcilazo El Real Garcilazo de Petróleo En 2013 ¿Cuánto tiempo pasaron? Siete Va a cumplirse ocho años Va a cumplirse ocho años Entonces Tú me vas a decir 2013 Once años Ocho ¿Cuánto? 2013 Ocho años van a pasar Sí Por eso Ocho años Imagínate Ocho años van a pasar Y no hemos clasificado Por eso te digo Vivimos un déficit De equipos peruanos Que no están bien conformados Que para el ámbito local Les alcanza Pero ya cuando vas a la afuera El nivel es otro La competencia La jerarquía de jugadores Es otro Para los jugadores Y reitero Van a tener que pasar Seguramente No sé Si de repente Ahora la logra En el próximo año Yo lo veo La otra vez La otra vez Yo discutía Y me mataron Por lo que dije Y está bien Yo acepto Es una opinión Propia A ver Yo para mí Si me da solamente Cinco cupos extranjeros No te puedo competir En copas libertadores Lo decía Para mí Dame cupos libres O sea Si necesito contratar Catorce extranjeros Dame la posibilidad De contratarlos Para poder hacer Una buena libertadores Mientras tanto Un torneo Que está gobernado Por brasileños Y argentinos Y uno se da cuenta Desde la cantidad De cupos que le dan Prácticamente Es un torneo Desigualado Disparejo Yo en verdad Yo a ver No sé si Muchos me acompañarán O no Estén de acuerdo Pero yo no le generaría Ilusiones a los hinchas O sea Hay que ser sincero Y decirle a los hinchas Tanto de Cristal Como de la U Que El objetivo sería Agarrar el tercer lugar Que es una copa sudamericana Y dos partidos más Pero nada más O sea No van a ser Una buena copa libertadores Eso para mí está claro Y hay que decírselo De forma hidalga Reconocer que Esos son torneos Ya de otro lote Ahora Diego hablaba De la competencia Jugar un partido Contra un equipo competitivo No te hace No te hace ganar Roce El Roce te lo gana Semana a semana Si todas las semanas Vas a jugar Contra Carlos Estein Huancayo Ayacucho Y distintos equipos No vas a ganar competencia Todas las semanas Tendrías que Que jugar ante equipos Que te exijan de verdad Y solo así Ganas Roce Y ganas competencia Pero este fútbol peruano Este gran torneo Está hecho de esta manera Y obviamente No vas a crecer nunca Por eso Cristal Podrá ser una institución Modelo De acuerdo Pero Cristal No tiene esa costumbre De jugar a una intensidad alta Que es la que se juega En la Copa Libertadores Pero bueno Nos vamos Si nos vamos Con la ilusión De volver el día Miércoles Con mucha más información Ocho de la noche Con un minuto Ah y no se olviden La venta final De la mejor ropa deportiva Crack Consultas al teléfono 933-5769-45 Ropa deportiva Crack La mejor ropa deportiva 50% de descuento En ropa seleccionada Y puedes ir A la avenida Bancay Galería La Casona En la avenida Bancay 368 Y en Girón Guayaga 462 Oficina 1092 Y 1093 Crack Final Venta final De la ropa deportiva Crack Para todos ustedes Saludamos también A Carlos Félix Caicho Saludos Enseguir Desde Pucuzana Un abrazo A la gente Pucuzana De grande Quiero ser Como usted Un saludo Ahí para Caicho Para Giancarlos Caicho Allá Pucuzana Linda gente Que también ha metido Su yape Carlitos Vamos a Mandarle su saludo Carlitos Nos vamos Y para el miércoles Y para el miércoles Este Acá Informa Producción A ver Silvio Los premios Brutality Del 2020 El miércoles Acá dice Saludos para Elvis Chucky Alvarado Elvis Chucky Alvarado Un saludo Saludos para el team De la brutalidad Elvis Chucky Alvarado Un saludo para Para él El miércoles Los premios de la Brutality Si Vamos a ver si por ahí Tenemos Algunas novedades ¿No? De De los premios De la Brutality Nos vamos Carlos Con la ilusión De volver el miércoles Gracias Silvio Chau Nos vemos Permiso Hasta el próximo miércoles A partir de la 7 En el Habla Sensei Hasta la próxima Chau Chau Chau